¿Conoces el nuevo Toyota C-HR? Tiene un estilo inconfundible, la agilidad de un dinámico compacto con la confianza de un todocamino, con todo lujo de detalles y acabados premium. Circula con inteligencia, con un suave y eficiente sistema híbrido que llega a alcanzar los 100 kilómetros por hora en modo eléctrico, una respuesta fluida y controlada. Ofrece una armonía total para los estilos de vida activos. Toyota, siempre mejor. Pues nos espera un fin de semana muy enjetreado. Va a haber actividades en Andorra, donde esta tarde se presenta un documental de la fiesta de los San Antones y de la encamisada de Esther Cuel. También en Calanda, mañana, llegará Papa Noel y se adorará Niño Jesús en la iglesia parroquial. En Caspe tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad, en la colegiata. En la pola de Ijar, la presentación de rugiar, en el Chariz. Y en Val de Robres, el tronc de Nadal a cargo de Almozandía y después una cabalgata en honor a Papa Noel. Todas estas y muchas más actividades navideñas para este fin de semana en el Bajo Aragón histórico. Y desde aquí les deseamos que pasen un buen fin de semana y sobre todo Feliz Navidad. Ven a Rimauto y conoce el nuevo Toyota CHR. Cool, híbrido y revolucionario. Toyota, siempre mejor.